Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron el título, en el día de hoy yo les traigo un haul. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que yo les traigo señores son estas cuatro mini tallas o muestras, bueno realmente yo creo que son mini tallas, no muestras, de Rituals. Estas cremas, porque son unas cremas, son un exfoliante corporal, también tengo por aquí una crema corporal, tengo también, esta es un shampoo que lo que promete es mucho brillo a tu cabello y esta que realmente es la única que he usado, esta es una crema para las manos, de hecho la tengo puesta y realmente es una cremita que me está gustando muchísimo porque la verdad es que te hidrata muy bien el rostro, te hidrata muy bien las manos y la hidratación realmente tiene una muy buena duración. Bueno, todas las que vivimos aquí en España lo saben que la revista Glamour, es la Glamour, que la revista Glamour todos los meses lanza un producto junto con su revista, muchas veces son los gels de baño, que ahora mismo yo estoy usando uno que me vino a una revista, también hay un exfoliante corporal porque todos estos productos son de la marca Rituals y también el exfoliante corporal de la marca Rituals, también hubo por allí la revista Bazar, que esa sí que no la pude, me enteré bastante tarde, la revista Bazar trajo un rimel de Marc Jacob y realmente nosotros salimos a buscar esa máscara por muchos, muchos que lo cogí realmente de nuevo, realmente está súper agotada, de hecho un señor me dijo hi mi hija, eso voló en el mismo día que llegó, se fueron todas, así que me quedé sin la máscara, pero bueno, esto es una buena forma, buena, bonita y barata de probar productos porque realmente, por ejemplo, yo no sé cuánto cuestan estas cremas en tamaño original, pensaba que me estaba grabando, no sé cuánto cuestan estas cremas en tamaño original, pero sí sé que los gels de baño en tamaño original te cuestan 8 euros en la tienda, Rituals como tal, pero con esta revista, la revista te cuesta 3.50 euros y obviamente tienes tu revista, te enteras de todos los chismes, de todo lo que está de moda y también tienes un gel tamaño normal, que no te cuesta los 8 euros, sino que te viene en tu revista que lo que te cuesta son 3.50, así que yo creo que es una muy buena forma de probar productos. Y bueno, continuando con el cuidado de la piel, les muestro esta máscara, esta me la regaló una tía mía, esta es de Clarins, esta crema es una crema hidratante, pero no es una crema que se deja, sino que usted se la aplica, se da unos masajitos y se la deja actuar por 10 a 15 minutos y luego se la tiene que retirar. La verdad es que yo antes como que ese tipo de crema que tú te la ponías y te la quitaba y yo decía, no, esto nunca funcionaba mucho, según yo en mis conclusiones, pero la verdad que por lo menos esta y la crema que salió en mis favoritos, que fue la de, ay Dios mía, ¿cómo se llama? La de Andalau, ¿verdad? Que también es otra crema que se pone y tú te la dejas unos minutos y se la retiran. Entonces esta realmente me está gustando mucho, yo no me la estoy poniendo todas las noches, pero sí me la alterno, un día me la pongo en la noche, dentro de dos días me la pongo en la mañana y la verdad es que me está funcionando y me está manteniendo la zona bastante, bueno, la zona no, el rostro bastante, bastante hidratada. Y bueno señores, también les cuento que fui al líder, ustedes saben que la marca 100, luego de aquella explosión de las cremas de Q10 que ha sido súper fabulosa, la marca realmente se ha empeñado en sacar productos, nuevos productos de calidad y la verdad es que de vez en cuando es bueno ir a echar una ojadita a ver qué tal. Y señores, tengo que decirles que me compré este tónico facial que es el suave, no contiene alcohol y es de flor de loto. La verdad es que tengo que decirles que me está gustando muchísimo, es bastante ligero y de verdad no es como muchos tónicos que yo he probado, que te dejan la piel como pegajosa, no, esta simplemente te limpia y te retira lo que te tengas que retirar señores y se seca y se seca, o la piel te queda bastante suave y bastante fresca y lo mejor es que no te quede esa sensación pegajosa. Otro detalle que les muestro son estas toallitas de maquillante, que ustedes saben que yo compro estas toallitas en el Mercadona, estas toallitas yo por lo general, o casi nunca, para no decir que nunca, porque quizá algún día lo hago, no para retirarme el maquillaje, sino para cuando estoy grabando, que me quito el swatch, incluso cuando estoy grabando, que me quiero cambiar de labial, pues también acudo a estas toallitas y la verdad es que me funciona bastante bien para eso. Así que bueno, eso por ese lado. Y bueno, se nos vamos a entrar en materia pesada que es lo que a nosotros nos interesa, que es el maquillaje. No para decirles que este mes realmente tengo muy pocas cosas, pero les voy a mostrar en primer lugar este esmalte que es de la marca Dely Plus, que realmente lo quiero para probarlo y hacer un video del mismo, porque este esmalte promete que con una capa tenemos suficiente cobertura y que se seca en un minuto. Así que bueno, próximamente vamos a ver un review de este esmalte por el canal. Para seguir el esmalte tengo que decirles que tengo estos dos que son de los de Wet and Wild, que son los de Un Paso, que de hecho hice un video sobre ellos y se los voy a dejar por aquí arriba, que son los esmaltes en gel. Para mí son los mejores esmaltes hasta ahora en gel que yo he probado. Y la verdad que estoy encantada, realmente fui a ver si tenían tonalidades nuevas. Encontré este rosadito que me gustó mucho, pero cuando llegué a la caja, como había comprado otro producto que les voy a enseñar ahora, la muchacha me dijo, no, es que hay un 3x2, así que ve a buscar algo que cueste 3 euros, porque realmente el producto más barato era 3 euros. Y yo dije, que cojo, que cojo. Bueno, fui a ver los esmaltes porque era lo que costaba 3 euros y realmente yo soy de ponerme muy, muy pocas veces rojo, pero los otros esmaltes que tienen un verde, un azul y yo no soy de ese color y dije, bueno, pues déjame agarrar el rojo. Que yo sé que es un esmaltes que me va a durar y que realmente es una gama que me gusta. Así que bueno, eso por ese lado. Lo siguiente fue este labial de la marca Débora. Estos son los Fluid Velvet, que de paso yo hice un video sobre ellos y se los voy a dejar también aquí arribita. No les voy a hablar mucho sobre él para que vayan a ver el video, porque la verdad es que yo creo que son unos labiales que valen la pena. Y bueno, aquí en el mes de marzo hubo un 20% de descuento en toda la tienda, en Sephora. Creo que la perfumería no estaba, pero realmente no era algo que a mí me interesara mucho y obviamente yo fui a buscar cosas que yo quería, que costaba un poquito caro y yo dije, bueno, hay que aprovechar el 20% mi amor, porque si no es ahora, no es nunca. Y les cuento que adquirí en primer lugar el California. Señora, esto es un colorete, déjenme ver ahí, es un colorete que me parece fabuloso. Me parece fabuloso, como pueden ver aquí adentro trae su espejito y trae su brochita. Y miren qué colorete más bonito. Es que, es que me parece hermoso y los colores son perfectos, obviamente, para ahora, para primavera, verano. Lo único malo es que ese dorado que ustedes ven allí, ese se va en la primera pasada, pero bueno, el colorete es bello, hermoso y me parece fabuloso. Lo siguiente que les voy a mostrar es este labial, señores. Miren qué labial más bonito. Es que yo creo, yo creo no, la cámara no le hace justicia al color de este labial. Es que me parece fabuloso. De hecho, este labial yo me lo puse para el video de Hablando sobre mi cabello, que también se lo voy a dejar aquí arriba para que ustedes vayan. Aparte de que se enteren de cuál es mi rutina capilar, también vean el labial porque es un labial que es bello y fabuloso. Es, obviamente, de Make Up For Ever, que hablo y no digo cuál es, es el de Make Up For Ever, el Rouge Matte. Es el M203. Y es un labial que dura muchísimo. La verdad es que la formulación de estos labiales son fabulosos. Y, señores, ya para terminar, también cuando estaba con los del 20%, fui a Sephora porque realmente quería probar la nueva formulación de sus labiales. Yo hace un par de años me compré un labial que, señores, yo dije, esto no sirve. O sea, yo fui con toda la ilusión. Recuerdo que fui con mi amiga Naomi con todo el hizo a comprarnos un labial que veníamos de la República Dominicana viendo ese bendito labial. Qué lindo, qué lindo. Cuando llegamos, cada uno se compró uno. Los recuerdo que teníamos un 20% también. Pero cuando no los pusimos, a mí se me cae atroz. A mí eso realmente no me sirve para nada. Y, de hecho, yo les regalé ese labial y, como he visto, que todo el mundo dice, no, que es la nueva formulación, que está fabulosa, que realmente dura. Dije, vamos a darle la oportunidad, pero con uno, obviamente. Y el elegido fue este, el número 13, que se ha hecho bastante, bastante famoso. Y luego, señores, tengo que decirles que con la reformulación han acertado totalmente, porque el labial dura muchísimo, tiene muy buena pigmentación, se queda en el labio fijo y se te va quitando gradualmente, que es una cosa que a mí me gusta. O sea, de verdad, que es fabulosa. Y, como última cosa, les muestro el Gimme Brow de Benefit. Este es de tonalidad 01. Esto a mí me lo dieron, obviamente, porque como compré todas estas cositas en Sephora, aparte de que me daban el 20%, me dieron esto como regalito y la verdad es que me está gustando muchísimo. Yo no lo llevo aplicado en el día de hoy, pero sí es una realidad que es un muy, muy, muy producto. Así que, bueno, totalmente contenta con este producto. Y bien, este aquí es el video de hoy. Manitas arriba si les gustó el video, si quieren que les haga review sobre algún producto, si quieren hacerme una pregunta, si algo no se lo deje claro, también me lo dejan en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.